Transcantábrica 2023 Segunda etapa del viaje. Se tiene que viajar para aprender. Mark Twain. Hoy empiezo el día desayunando en la terraza de la última planta de la Posada de Manolo, con vistas a las cubiertas de los edificios colindantes, donde destaca de forma principal la catedral. Tras el desayuno, visita guiada a la ciudad. Este recorrido monumental es perfecto para conocer los diferentes tipos de monumentos creados por las famosas tres culturas más destacadas que han habitado en Toledo. Visitaremos la iglesia de Santo Tomé, donde se expone la obra más conocida del greco, el Entierro del Señor de Orgaz. También veremos la iglesia del Salvador, anteriormente, la mezquita más antigua de la ciudad de Toledo. La Mezquita del Cristo de la Luz, edificio musulmán del siglo X. Construida en el año 999, la antigua mezquita, actual ermita del Cristo de la Luz, es el monumento en pie más antiguo de la ciudad de Toledo. Además de visitar la iglesia de los jesuitas, subiremos a sus enormes torres gemelas de más de 50 metros de altura, donde se puede disfrutar de la vista más privilegiada de la ciudad medieval y de la imponente catedral primada. Ahora, veremos la sinagoga de Santa María la Blanca, una de las dos sinagogas con las que cuenta actualmente la ciudad y uno de los edificios más impresionantes de Toledo. El monasterio de San Juan de los Reyes, capricho de la reina Isabel la Católica, donde accederemos a su espectacular iglesia y su impresionante claustro gótico. Muchos lo consideran uno de los templos góticos más bellos de España. Concebido como el lugar donde se enterrarían los reyes católicos, su majestuosidad no deja indiferente a nadie. Por la tarde y tras una comida de pisto manchego con huevo y unas típicas carcamusas en uno de los restaurantes de la judería, toca visita guiada a la Catedral de Santa María, templo católico de arquitectura gótica, considerado por algunos como el opus magnum de este estilo en España. Un pequeño descanso y tras alguna que otra cervecita por las terrazas de la ciudad, toca vuelta al Zocodover para empezar esta vez una visita nocturna de leyendas y misterios por las oscuras y estrechas callejuelas toledanas. Para acabar el día, recompensa de hamburguesa de ciervo y una bomba de patata rellena. Concebido como el día, recompensa de hamburguesa de ciervo y una bomba de patata rellena. Vamos a ver. Gracias por ver el video